Hola, espero puedas hacer un video acerca de este relato que me pasó cuando tenía 15 años. Desde niño siempre me había gustado la navidad, en mi familia era ya una tradición festejarla junto a todos los familiares, unos de ellos venían desde muy lejos, esta festividad era mi favorita de todo el año pues podía ver a mis primos al menos unos días, así pasaron los años y fuimos creciendo, hasta mi navidad número 15 donde me ocurrió algo que hasta la fecha me tiene con mucho temor, pues yo no puedo ya ni siquiera pensar en que se acerca diciembre, pues cada vez que este mes se acerca de nueva cuenta ese miedo despierta en mi y es algo insoportable. En mi navidad número 15 yo estaba muy entusiasmado con la festividad y ya estábamos adornando la casa y sobre todo nos preparábamos para la cena, pero una llamada cambió todo el panorama desgraciadamente para todos una tía política de parte de mi padre había fallecido, ella era esposa de un tío muy querido, una mujer muy buena, la verdad me dolió mucho, así que todo el plan de festejar navidad se vino abajo y tuvimos que empacar para ir de inmediato al funeral. Al final yo no quise ir pues odio los funerales y me puse muy necio así que mis padres me dejaron solo y tomaron un vuelo de la ciudad de México hacia Monterrey, al cabo que solo estarían allá 3 días y luego regresarían, así que yo me quedé triste en casa, y me puse sol o a llorar en un sillón. Ese pasaron 2 días y ya en el 24 de diciembre, me sentía muy triste, no pensé que me iba a sentir así, era una sensación muy extraña, como si nada tuviera chiste, en ese momento pensé que así se sentían todos aquellos que se quitan la vida por alguna depresión. Así que para contrarrestar esto me puse manos a la obra y saqué el árbol navideño de su caja y lo coloque en su lugar, lo adorné a como pude, le puse sus respectivas luces y el ambiente mejoró notablemente, y por supuesto encendí la vieja chimenea y todo se puso más acogedor. Bueno creo que mi relato será algo corto, pues quiero ir al grano pues escribir esto me da escalofríos, no quiero recordar su cara y si te envío esto es para que la gente conozca que existen seres que están allí al acecho por favor no se burlen de mí. Ese día el 24 de diciembre espera a las 12 de la noche solo por tradición, me puse a ver películas de navidad pero cerca de las 12 puse mi película favorita para navidad que se llama mi pobre angélito, y en ese momento me sentí en cierta forma como él, solo en casa, claro que yo ya era un adolescente que se sabía cuidar solo pero ese aspecto me gustó pues sentí más la película. El caso es que a las 12 de la noche, escuche fuertes estruendos de fuegos artificiales explosivos pues aquí en mi comunidad se usa mucho los juegos de pirotecnia, es ya una tradición así que me puse a escuchar como tronaban, pero, la verdad esto que les voy a contar me cuesta trabajo, estoy temblando pero espero me comprendan, como les decía en ese momento se me vino a la mente que Santa Claus entraría por la chimenea, yo no creía en Santa Claus, de hecho dejé de creer hace mucho tiempo, pero en mi mente pensaba y que tal si existe Santa y entro por la chimenea, y por poco que lo pueda entender apague la lumbre para por si acaso Santa entraba, no sé por qué hice eso, estaba como en un trance, y de repente, vino un silencio, la tele no se escuchaba, los cuetes de sarpón de tronar, y allí escuche ruidos extraños, que venían del ducto de la chimenea, yo me asuste pues pensé que alguien se habría metido a robar, pero aún estaba muy allí, así que tomando mi teléfono activé mi cámara para que tomara fotos continuas automáticamente, y metí mi brazo a la chimenea, y las ráfagas de fotos se tomaron e inmediatamente después de unos segundos, saqué mi brazo y retrocedí con algo de miedo. Al revisar la galería de mi teléfono para ver que eran esos ruidos, y al verificarlas pude ver que las primeras fotos mostraban algo rojo, pero al irlas viendo sexto que estas mostraban poco a poco un rostro demoníaco, era un rostro que no puedo olvidar, y que en estas fechas me cuesta aún más trabajo aguantar, al ver ese rostro en las fotografías, me temblaron las piernas y solté el teléfono, me llené de pánico pues algo o alguien estaba invadiendo mi casa sin permiso, así que comencé a gritar involuntariamente, gritaba muy fuerte, por lo que nuestros vecinos acudieron y derribaron la puerta después de tocar por un buen rato, allí me encontraron tirado, gritando y me llevaron al hospital. Al otro día mis padres llegaron y fueron por mí, me dieron de alta, y me elevaron a casas pero yo no quería entrar, me daba terror y pánico, por esa razón me dejaron en casa de un tío mío y allí viví por varias semanas hasta que me pude calmar, y de esa manera entrar de nuevo a mi casa. Fui a varios psicólogos de hecho aún lo hago, pues aún hay secuelas, pero ninguno de ellos me pudo explicar las fotografías, nada más se quedaban callados, hasta que un día mi padre me borró esas fotografías, pues según él me estaban haciendo daño, y me dijo que las borraba por mi bien, para que ya pudiera salir adelante y olvidarme de todo ese mal momento, y así es mi amigo horizonte despierto, así fue mi experiencia, a veces siento enloquecer cuando llega a mi vida, pues a lo que yo miré, este ser era como una especie de santa, pero con rosotro demoníaco y sobre todo delgado, sé que se oye muy ridículo, pero varias personas vieron las fotografías, entre ellos mis padres, y nadie pudo explicarme eso, desgraciadamente dejé que mis padres borraran las fotos, pero no pude hacer nada pues era menor de edad. Eso aconteció el 24 de diciembre del 2013, y hoy que tengo 20 años aún no puedo superarlo, me encontré con tus vídeos en youtube, gracias a mi novia quien es muy fan tuya, ella te sigue desde hace 2 años, y ella fue la que me recomendó enviarte mi experiencia, para que de alguna forma yo pueda superar esto al publicar el hecho, no sé si vaya a funcionar pero quiero intentarlo, por lo que he visto te sigue mucha gente que es religiosa, me gustaría que me dieran consejos para poder olvidar esto, no te dejo mi nombre real pues no quiero caer en humillaciones o acoso, solo quiero que alguien me oriente, por lo pronto mi novia me animó a enviarte mi relato, como te mencioné las fotografías te la hubiese enviado con mucho gusto, pero ya no existen, y desgraciadamente o viceversa ya no sé, nunca las compartí. Por último quiero decirte que en cuanto pude me mudé de casa junto con mi novia, ella tiene biblias pues le gusta leerla, y yo he comenzado a leerla también y eso me ha calmado un poco, pero ya no he vuelto a casa para nada, mis padres son los que tienen que visitarme, pero un día mi padre me dijo que habían escuchado ruidos en la chimenea, y que llamaron a la policía y cuando revisaron unos de los agentes salió corriendo gritando y decía que el diablo estaba dentro de la chimenea, los otros oficiales junto a mi papa verificaron el interior pero no encontraron nada, fue allí cuando mi padre comenzó a tomarme más en serio. Ya no voy con psicólogos, no me sirvieron de nada, con todo respeto creo que hay cosas en el ser humano que la ciencia nunca podrá entender, solo personas espirituales podrían hacerlo, eso lo sé ahora que estoy leyendo la biblia. Gracias por todo y espero puedas compartir mi relato, me interesa saber que piensan otras personas de mi caso, espero puedan aconsejarme saludos horizonte despierto y gracias por tu canal tan original y único, te deseo el mejor de los éxitos. Posdata. Ya no festejo navidad. 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 Gracias por ver el video.